bueno reina buena disculpa cómo está disculpa es quedando perdido buscando esta dirección será que usted sabe dónde queda así como reina y una vez se tocando pero concéntrese si sabe dónde queda dónde queda la dirección pero se llega a la esquina y cruzamos a la derecha pero a cuál esquina reina es que me habían dicho que era por aquí eso no queda para allá pero qué es lo que tiene amiga relaje pero mire bien la dirección si es para allá si llega a la esquina cruzamos a la derecha en la segunda casa si estás segura si estás segura es que me hayan dicho que era por ahí haga lo que yo le estoy diciendo pero si es de a mí de bien es que usted está como rara no tranquilo dígame qué es lo que tiene no no amiga pero qué es lo que le pasa vea la dirección bien vea si es esa si es esa pero esa donde usted me dice donde allá en la esquina cruzamos a la derecha en cual en esta esquina o en la otra ya no en esta en esta en esa de ahí en esa de ahí mira pero concentre se da la dirección bien usted no me da bien pero es que me dieron que esto por acá era como peligroso confié en mí no confié en mí si está segura segurísima será que usted no me puede acompañar no hágalo, 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 tranquilo ah, bueno amiga muchas gracias buenas, buenas señorita disculpe cómo está oye mira es que ando buscando esta dirección ando un poco perdido será que usted me puedo colaborar usted me puedo colaborar claro papi si me dijeron que era por aquí mira bien la dirección ay esto queda ahí amor para donde reina usted cruza pero no va a cruzar mucho no, normal, pues para donde pero para donde usted cruza está por ahí por ahí por dónde por ahí a la esquina y a lo que a lo que cruza ahí hay un callejón reina pero me habían dicho que era para la yeah allá usted está segura que es para allá es que no, usted me está tocando y me confundo como así pero mire la dirección vea ay la verdad pero mire la bien amiga pero mire la bien amiga pero que es lo que usted tiene vea yo no la estoy tocando es que usted me está tocando pero no, yo no la estoy tocando me estoy mostrando la dirección vea amigo yo creo que va por ahí no, mire la dirección mirela bien mire, mirela bien vea, se la acerco vea, se la acerco amigo no me toque así amiga pero yo no la estoy tocando ay como que no yo estoy sintiendo no pero mire a donde usted me dice que es la dirección es que eso eso usted cruza aquí y a media cuadra ahí ya queda a media cuadra si amiga pero pero si yo la acompaño puede pasar cosas amigo pero que cosas yo le estoy mostrando la dirección vea 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 carrera 53 con 72 mirela bien ya me am uy ya mi ya me am